Amigos y regresamos con mucha más información y ya están los aires navideños y justamente en esta Navidad nos tenemos que llenar de amor y solidaridad. Y qué mejor que hacerlo apoyando a los abuelitos del hogar Cristo Rey de Cuenca, quienes piden un deseo con la esperanza de que una persona pueda cumplirlos. Sin embargo, las necesidades de ellos son durante todo el año y no sólo en la época de Navidad, por lo que la ciudadanía puede acercarse a las instalaciones del asilo ubicado en las calles San Gurima y Esteves de Toral y donar diferentes implementos. Y también comprar el delicioso pan de Pascua que ahí están produciendo. Así que veamos esta tierna nota. Cumpliendo Deseos es como se denomina la campaña que a través de redes sociales se ha dado a conocer, todo con la finalidad de llevar artículos y regalos a personas de la tercera edad del asilo Cristo Rey. Básicamente cumplir el deseo de Navidad de cada uno de los 120 abuelitos que se encuentran en el hogar Cristo Rey. Lo que hicimos fue que ellos muestren sus manitos y en sus manitos les pusimos el nombre, la edad, cuál es el consejo que ellos nos dan. Aparte del deseo también está un pequeño consejo que nos dan a todos. Además del hogar de acogida, requiere de otras donaciones, por lo que también recaudarán pañales de diferentes tallas, cobijas, implementos de aseo, ropa, juegos didácticos, entre otros. Pañales para los viejitos que es algo indispensable, ellos utilizan entre tres y cuatro diarios y son 120, entonces es una cantidad bastante importante. Víveres para obviamente sus comidas, insumos de aseo personal, pastos de dientes, cepillos, jabones, toallas, insumos de limpieza. Y este año el delicioso pan de Pascua realizado por los abuelitos para recolectar fondos no podrá faltar. Los fines de semana realizan ventas que realmente son baratos, son prendas que ellos venden a un dólar, dos dólares, tres dólares, entonces es algo completamente accesible para todos. Entonces pueden apoyar de esa manera donando ropa que esté en buen estado, comprándoles las plantitas que ellos mismos cosechan. Están comprando, ahora están con el emprendimiento del pan de Pascua, desde 75 centavos pueden acercarse directamente al hogar Cristo Rey y dejar sus donaciones, que las personas que están ahí estarán completamente agradecidas con ustedes. Este asilo está dirigido por la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados. Por varios años viene atendiendo a personas de la tercera edad que no tienen familia o de escasos recursos económicos.